La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en el Congreso de Michoacán, Brenda Praga Gutiérrez, afirmó que es falso que el gobierno del Estado haya cancelado algunos de los nuevos impuestos que se aplicarán a partir de este año. Dijo que lo hará el Ejecutivo y lo que hará es implementar los incentivos fiscales a los contribuyentes que lo soliciten, lo cual es una forma tramposa de evitar que las y los michoacanos se amparen de estas cargas fiscales. La legisladora enfatizó que estos créditos fiscales serán momentáneos y los contribuyentes estarán obligados en un futuro a pagar esta carga impositiva, perdiendo además la oportunidad de ampararse de dichos impuestos que son totalmente ilegales. Es una forma mañosa de obligar en un futuro a las y los michoacanos a pagar más impuestos sin que tengan la oportunidad de defenderse, dijo Praga Gutiérrez, además de puntualizar que el Ejecutivo Estatal pretende que los contribuyentes caigan en la trampa de la supuesta desaparición de los impuestos para que soliciten el estímulo fiscal, pero en un futuro y al estar legitimando esta carga, se cobrará en el momento en el que el gobernador así lo requiera. Por lo anterior, el Partido del Trabajo de Michoacán ya prepara medidas de apoyo a los ciudadanos que deseen ampararse ante los nuevos impuestos de Michoacán, que además son injustos e inconstitucionales. Al mismo tiempo, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario llaman a las y los ciudadanos a no caer en la trampa de los estímulos fiscales ofrecidos. ¡Gracias!